En su conferencia de prensa matutina al presidente de México Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los que promueven un amparo para que no se construya Santa Lucía y no se inunde el aeropuerto de Texcoco y a su estilo los llamó corruptos. Que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar de la Ciudad de México. Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto, pues hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar voy a ser más claro. Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la tranza. Entonces se enojan una asociación de abogados diciendo que ¿para qué toco yo este tema aquí? No, aquí se toca todo, lo público, hacer la vida pública cada vez más pública y ya la autoridad competente va a resolver si procede el amparo o no procede en este caso. Reiteró que no importa la naturaleza a la que se dediquen las organizaciones sociales y ya sea para ayuda de la trata, la violencia contra la mujer o estancias infantiles, no les volverá a entregar ni un solo recurso. Nosotros ya no vamos a continuar con esa política. En general, durante el periodo neoliberal el Estado incumplía con su responsabilidad social y subrogaba servicios. Esto se hacía en el caso de guarderías, las llamadas estancias infantiles para destinar recursos a migrantes. Habían asociaciones no gubernamentales que recibían dinero, al final de cuentas no se les ayudaba a los migrantes y también en este caso del combate a la trata de personas. Habían organizaciones que recibían estos apoyos. ¿Entonces el gobierno quiere estar a cargo? Ahora el gobierno lo va a hacer de manera directa. ¿O sea, los albergues van a ser del gobierno? Sí. ¿Todos? En todo. Se acaban los intermediarios. Finalmente, al exponerle una reportera a dos casos de corrupción en el deporte, en el primero dijo que se actuará de fondo y en el segundo se limitó simple y sencillamente a defender a Ana Gabriela Guevara. Yo voy a pedirle a la secretaria de la Función Pública que actúe de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo para darte respuesta a tu denuncia. Esto es muy importante, todo lo que tenga que ver con corrupción, denunciarlo, aún cuando pueda exagerarse. Es mejor denunciar actos de corrupción para acabar con la corrupción, con ese cáncer que tanto daño le ha hecho al país y es nuestro compromiso no permitir la corrupción. Acerca de lo segundo, esas ya son consideraciones de otro tipo y ahí no opino, considero que en eso es un punto de vista, ahí ya se está editorializando. No, presidente, no es punto de vista. Pero ahí hay que presentar pruebas. Si, por ejemplo, Ana está haciendo campaña en Sonora… Es que sólo va a trabajar de lunes a jueves y el fin de semana está todo el tiempo atendiendo cuestiones de la campaña o pre-campaña. No creo eso, o sea, se me hace con todo respeto bastante exagerado, pero… Puede también verificarlo, ¿no? Sí, también, también, pero lo más importante es la corrupción, que lo otro es más politiquería. El Economista Televisión.